Bueno, ya son las nueve, las nueve horas del centro de México, los saludo con gusto, muy buenos días, esta es XC1LM, estación oficial de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, los saluda José Levi XC1J desde Coliva, para llevarles el boletín número ocho de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, se transmite en 7082 banda de 40 metros, con retransmisiones por el sistema IRLT y el live Facebook Radio Aficionados XC con transmisión simultánea, y boletín dominical, transmisión diferida, con la colaboración de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima. También lo transmite el Club de Radio Experimentadores de Baja California, en Tijuana, escríbese los miércoles a las 17 horas tiempo del Pacífico, por el sistema de repetidoras del Club, y también en el reflector de IRLT 9730 Canal 6. Los colegas Radio Aficionados mexicanos, confirma tus contactos en forma directa, si así te conviene, por el buro que está funcionando, o por el sistema NOTU. La correspondencia, para que tomes nota, por favor, enviarla a FMRE apartado 907, clásico apartado, desde hace 90 y tantos años, Ciudad de México, Código Postal 06000. El correo del presidente es xc2radialimalfa.fmre.mx. La página de internet de la Federación, tomen nota, por favor, https2.fmre.mx. Todo listo, vamos a dar al principio a la lectura del boletín en sintonía. En el informe del QSL Bureau, nos informa que está trabajando el buro mexicano, Lalo Gutiérrez, el responsable, pone a las órdenes el correo qslbureau.fmre.mx. No hemos podido asistir al apartado postal para obtener las tarjetas del mes de febrero por un tema administrativo. En cuanto quede resuelto, les informo. Aún así, ya entregamos gran cantidad de tarjetas a Ramón Santoyo, que utiliza muchísimo el buro xc1 kilo kilo. Y se hizo un envío de tarjetas por paquetería a Notorcho y Villalobos xc2 noviembre, Monterrey. Así mismo, Ricardo Rosco, xc1 Sierra Jackie, nos va a ayudar a entregar la próxima semana gran cantidad de tarjetas de los amigos de Puebla. Nos piden a Lalo Gutiérrez que si tienen que enviar algún correo, ahí mismo pueden hacerles llegar sus sugerencias. Siempre estamos felices de obtener retroalimentación. También nos solicita recordarles que existe un reglamento del juez del euro que conviene conocer y que se encuentre en la página de la Federación. 73 de Eduardo Gutiérrez, xc1 Juliet Eco Golf. Una pausa. Pasamos ahora al interesante editorial de este domingo que nos envía nuestro presidente Rubén Leal, xc2 Radio Lima Alfa desde San Luis Potosí. Miembros de la radioafición, amigos todos, continuando con las series de editoriales en que desde hace dos semanas he venido compartiendo la importancia de nuestra Federación para la radioafición mexicana. En esta ocasión les comparto la estructura con que contamos a nivel nacional. Seguramente todos sabemos que la Federación Mexicana de Radio Experimentadores está integrada por un consejo directivo del cual quiero destacar, ya que esto los distingue de otras asociaciones. Las tres vicepresidencias, una por cada una de las tres zonas, es que los radioaficionados dividimos al país, a saber, xc1, xc2 y xc3. En varias ocasiones hemos intentado que la República se divide en más zonas. Hay países muy pequeños como El Salvador, que se divide en siete zonas, por ejemplo, y muchas más en diez. Nuestra estructura continúa con las asociaciones estatales, cada una compuesta por radioglobes locales, lo que nos ayuda a mantener una comunicación directa con los radioaficionados de cada lugar del país, algo realmente importante para conocer las necesidades que surgen en la práctica diaria de nuestra afición. Probablemente muchos radioaficionados saben o se imaginan que en la Federación hay un equipo que se encarga de organizar los concursos de RTTG y de BHF y OHF. También es bien sabido que uno de los servicios más importantes que ofrece la Federación es el buro, la oficina encargada de recibir y distribuir las tarjetas con que confirmamos nuestros comunicados. Pero adicionalmente hay otras actividades menos conocidas como el responsable de confirmar los comunicados realizados por XC1LM, el distintivo de nuestra estación oficial. Una pausa. De acuerdo con nuestros estatutos, el medio oficial de comunicación de la Federación y nuestros afiliados es el boletín en sintonía, que todos sabemos ha transmitido un servidor por cerca de 20 años, y que hablando del boletín, los amigos de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima retransmiten semanalmente en Facebook para que llegue a todos los radioaficionados, a todos los radioaficionados de nuestro país. una tarea en que ahora también colabora el club de radio experimentadores de Baja California. La Red Nacional de Emergencias es otra función de la Federación. Actividad, que dicho sea de paso, se inició por solicitud de las autoridades federales, y que su actividad está fundamentada en una norma oficial mexicana, la famosa NOM. Otra responsabilidad de la Federación es la capacitación y evaluación de los aspirantes a radioaficionados, actividades que han evolucionado con los tiempos, pasando de realizarse presencialmente a ofrecerse también virtualmente en ocasión de la pandemia. Como podemos apreciar, la Federación Mexicana de Radio Experimentadores participa en todos los ámbitos de la radioafición mexicana, además de las funciones en relación a las autoridades que fueron expresadas anteriormente. Termine del editorial por la Pátila Humanidad. 73 de Rubén Leal, excedor Radio Lima Alfa, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. En asuntos relacionados con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tenemos el costo de solicitud de concesión y renovación por dos mil veinticuatro, que es de dos mil veinticuatro pesos sesenta y siete centavos, por la renovación mil treinta y seis cuarenta y cuatro, y por la contraprestación novecientos once. Hay un colega que me tiene informado que me dice que va a cambiar el costo cada mes. La persona responsable de nuestras concesiones es el director de concesiones para uso privado, el licenciado Pedro Colín, que es con el que nos podemos dirigir para cualquier pregunta o duda, al teléfono cincuenta y cinco cincuenta y quince cuarenta y uno ochenta y cuatro, o bien con el ingeniero Alejandro Aldana, teléfono cincuenta y cinco cincuenta y quince cuarenta y tres veintiocho. Vamos ahora al proceso de afiliación a la federación. Para entrar a la página web https, dos puntos doblos diagonal fmre.mx, y en la línea afiliación encontrarás toda la información de cómo afiliarte o renovar. El correo es afiliación arroba fmre.mx, pero en algunos casos el sistema lo reconoce como spam. Así que por favor te sugerimos enviarle copia al presidente xcedor radio lima alfa arroba fmre.mx. Los datos de la cuenta bancaria son los siguientes. El banco HSBC. El número de cuenta sesenta y cinco treinta y ocho cuarenta y seis cincuenta y dos veinticinco. El número de tarjeta cuatro grupos de cuatro cuarenta y dos trece dieciséis seis uno cincuenta y dos once cero uno veintidós. A nombre de José Eduardo Gutiérrez Tesorero de la Federación Mexicana de Real Experimentadores. Y amigos, seguimos insistiendo en regularizar nuestras asociaciones. Señores presidentes estatales, vicepresidentes, miembros de la directiva. Seguimos queriéndoles de la manera más atenta que formalicen sus asociaciones. Recuerden que juntos debemos generar las condiciones necesarias para que su asociación marche al cien por ciento. Seguimos siendo muy pocas las asociaciones al cien por ciento. Están al cien por ciento. Así que, por favor, vamos a aumentarlas. Les decía la semana pasada que hubo convenciones en donde asistieron hasta veinticinco asociaciones debidamente registradas. Vamos a despedir la primera parte del boletín, insistiéndoles en revisar la fecha de vencimiento de su concesión y solicitando la renovación de confirmar nuestros contactos en forma directa o por el buro. Atentamente por la paz y la humanidad. 73 de Rubén Leal, excedor Radio Lima Alfa, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, fundada el 10 de enero de 1932, hace noventa y dos años. Si solicitaste algún cambio o te dieron un nuevo incentivo de llamada, haznoslo saber como lo hizo nuestro colega y amigo Eduardo Emiliano Zapata de la Ciudad de México. Nos informa que a partir del 13 de enero, febrero, perdón, del 13 de febrero, había sido asignado un nuevo incentivo de llamada. Deja XOno Yank y Ecosulo. Y ahora es XOno Ecosulo. Buenos contactos, Emiliano. En la sección de nuestros amigos, iniciamos recordándoles que tenemos cuatro sistemas digitales. Brandmeister, DMR Plus, FreeDMR, Tango Golf, India Foxtrot Network. Otra información importante es de Irán, Álvaro Enseñor Alfa, Quebec Yankee, que ya cumplió esto en varios años, tal vez tres años, en que se está retransmitiendo el boletín de la Federación a través de Facebook. Una transmisión simultánea es Radio Aficionados XC y una diferida boletín dominical. La retransmisión del boletín de la semana pasada nos decía que hasta ayer por la tarde iban 85 reproducciones. El boletín dominical, 224. Hace un total de 309, ya subió, después de varias semanas de que estuvo bajo. Una colaboración más de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima. Gracias, Irán, Metición Alfa, Quebec Yankee, por su aportación. Colegas, vamos a transmitir en Sota y Ota. Ya saben que Sota es transmitir desde cualquier elevación, volcanes de fácil acceso, montañas, cerros, etc. Y POTA es transmitir desde cualquier parque en la República Mexicana. Si vas a salir de Sota o POTA, por favor avísanos para darlo a conocer en el boletín de la Federación. A propósito de POTA, tenemos para hoy domingo una transmisión desde la zona arqueológica de Teotihuacán, que tiene la clave POTA, Xrayeco-0375. Hoy, 25 de febrero, a partir de las 15.30 UTC, o sea de las 9.30, dentro de 15 minutos de principio. Recibimos este comunicado de miembros del Club de Radio Experimentadores Universitarios, quienes, con motivos de la conmemoración del Día de la Bandera, que se celebró ayer como uno de los símbolos más importantes de la nación, están transmitiendo con el indicativo aquí se uno radio Charlie Unión, en POTA, Xrayeco-0375, transmitiendo de la reserva de la zona arqueológica de Teotihuacán. Hoy, domingo 25 de febrero, a partir de las 9.30, tiempo del centro de México, en 40, 20, 10, y 2 metros, todo en modo fonía y satelital. Confirmación vía LOTU, entregando tarjetas QSL vía digital. SXA1LM, estación oficial de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Son las 9.17 horas del centro. Y, en más información de nuestros amigos, nuestro colega y querido amigo Choy, el 12 de noviembre de Monterrey, que tiene un puesto importante en la Asociación de Scouts de México, nos informa que habrá un concurso organizado por los Scouts de Brasil. Se llama World Scout Contest, Unión de Scouts de Brasil, con el apoyo de la Asociación de Scouts de México. Este concurso se lleva a cabo el segundo fin de semana completo de abril. El 13 de abril empieza a las 18 UTC, a las 2 de la tarde, hora del centro. Termina el 14 de abril al día siguiente, a las 20 UTC, a las 2 de la tarde. En telegrafía, banda lateral y mixto, en las bandas 10, 15, 20, 40, 80 y 160 metros. Una pausa. Pasamos a la sección Los Mexicanos en el DX. Como desde hace 17 años, publicamos la sección Los Mexicanos en el DX, con la relación más completa de los XC en todas las bandas y modos, para que se den cuenta cómo andan los mexicanos en el DX. Hoy le corresponde a la banda de 30 metros. Una de las 3 bandas nuevas relativamente, ya no son tan nuevas. De las últimas bandas oficiales, 30, 17 y 12 metros. No te lo pierdas, aquí vamos, 30 metros, 21 estaciones, las mismas del año pasado. En cabeza, Javier XC2 Charlie Quebec, de Tijuana, con 318 países. Le sigue Ramón Santoyo, XC1 Kilo Kilo, con 305. XC2 X de Reynosa, Tramaulipas, 261. XC2 Delta, de Tijuana, Román, 247. XC1 Hotel, de Rafael de Guadalajara, 242. XC1, XC1 Magic, OX Ray, XC1 Mex. De Morelos, de Alejandro, XC240. De Sigue Mariano, de Morelos también. XC1 Radio Bravo, Víctor 227. De Colima, XC1 Juliet 213 Una pausa De Zacatecas, Toño, XC1 Yankee Whiskey Hotel 173 De Puebla, Alejandro, XC1 Fox, Alfa Sierra 165 De la Ciudad de México, Joaquín, XC1 Radio 147 También de la Ciudad de México, XC1 India, Lima, India 144 De la Ciudad de México, Miguel Ángel, XC1 Yankee Delta 139 De la Ciudad de México, XC1 Golf Lima, Lima 137 También con 137, XC1 Sierra Alfa Extra y de Puebla Con 135 de Morelos, XC1 Mike Whiskey Con 124 de Aguascalientes, XC2 Alfa Unión 124 Con 120 de Querétaro, XC1 Eco Eco Y de Sanlisco, XC1 Lima con 120 De Colima, Omar, XC1 Alfa, Oscar 108 Y termina la relación con la única XC3 XC3 Alfa Radio Víctor, Quintana Roo con 106 Aumentaron el número de países 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 estaciones Y no tuvimos ningún colega nuevo en 30 metros Haciendo un total de 3 de la Ciudad de México y de Morelos Con 2, Baja California, Jalisco, Colima y Puebla Con 1, Tamaulipas, Quintana Roo, Querétaro, Puebla No, Puebla ya dije que 2 Aguascalientes, Zacatecas Les incluimos en la versión escrita el link En donde pueden encontrar la relación oficial De todos los que han registrado sus contactos en la ARRL En el DXC de 30 metros Y también les acompaño un diploma, el diploma tradicional El DXC de 30 metros Otorgado en julio de 2018 A José Antonio Ceja XC2 Yankee Whiskey Hotel Pausa Les recuerdo que buenos amigos mexicanos Organizaron, tienen un clúster mexicano para mexicanos ¿Quieres una herramienta útil para concursos? ¿Quieres buscar esa entidad que te falta? ¿O simplemente ver cómo anda el tráfico en las diferentes bandas? Esta herramienta es para ti Todos los loggers y herramientas tienen manera de vincularse a un clúster ¿Por qué nuestro DXCluster mexicano? Para entrar requieres poner estos datos en tu logger o herramienta de software para accesar a él El servidor es xcluster.deltadeltanoviembrecierra.net El puerto 7300 Y el login 2 indicativo Vamos ahora a las estadísticas del boletín En nuestro boletín anterior ya vamos mejorando Nos da mucho gusto En número 7 se reportaron 164 estaciones De la zona 1, 42 subió De la zona 2, 68 subió 10 Con el apoyo de 43 de Tijuana, Mexicali, Ensenada, San Diego y Durango en IRLP En la zona 3, a veces son un poquito más, a veces baja En esta ocasión fueron 5 Extranjeras, solamente 2 Audioescuchas, solamente 2 Sistemas digitales, 17 El boletín tecnológico aplicación 028 Se emitió una barra de 40 metros y por IRLP A través del nodo experimental 0077 con 18 nodos iniciales Las condiciones ya fueron buenas en HF En el sistema de Facebook que nos ofrece Iram Álvarez El boletín del domingo pasado lleva 85 reproducciones En Radio Aficerados XC Y en el muro boletín dominican 224 Acá será un total de 309 Estamos en 7082 IRLP para atender las estaciones que escuchen el boletín Así como a los vicepresidentes de zona y presidentes de asociaciones De 9 a 9.30 se lee el boletín Y nuevamente de 9.30 en adelante se recibirán Las estaciones que reporte del boletín Ojalá que nos acompañaran todos los domingos Las estadísticas de la página web y boletines es la siguiente Durante la semana que acaba de terminar El contador nos señala que fueron 294 visitas en la semana Y un promedio de 42 diarios 29.2% más que la semana pasada Que fueron 228 Te invitamos a visitar nuestra página En las expediciones Les seleccioné las más interesantes Y las que están más próximas Por ejemplo Las islas Tolomón Que en lo personal hace mucho tiempo que no las escucho El indicativo Hotel 44 Maiz Sierra Hasta el 28 Termina el 28 de febrero De 6 a 160 metros Para Gascar 5 Radio 8 Bravo Víctor El 17 de febrero al 3 de marzo 80 y 40 metros Las islas de Wallis y Fontuna Que pertenecen a Francia Fox Whisky 8 Golf Charlie Tango X-Ray 8 Golf Charlie Termina el 9 de marzo De 160 a 10 metros De moto Que son varias islas Que pertenecen a las islas Salomón Hotel 40 Whisky Alpha Que ya la vi reportada De 160 a 10 metros Y termina el 7 de marzo Y termina el 7 de marzo Les tengo a Cambodia Que los países de esa zona Que le llaman el lejano oriente X-Ray Uniform 7 Golf November Yankee De 160 a 10 metros El 26 de febrero Al 15 de marzo Está muy interesante Porque son muchos días Son 18 días En Cambodia Ojalá que lo localicemos Colegas radiooficionado mexicano Confirma tus contactos De forma directa Por el sistema LOTU O por el buro Llegamos al final El boletín Muchas gracias por escucharlo Los invito cordialmente Para que nos acompañen La próxima semana Les recuerdo La página HTTPS Dos puntos Diagonal Diagonal FMR FMR.mx El correo del presidente X2 Radio Lima Alfa Arroba FMR.mx Que pasen un domingo tranquilo Compañen su familia Muy buenos días Sigan cuidándose Hasta el próximo domingo Para la toma de reportes En IRL Epleo Mar Álvarez X1 Alfa Oscar Adelante Para la toma de reportes En 40 metros 7082 Andrés Márquez X1 Y Raguay Desde Puebla Adelante Andrésito Gracias a ti Buen día Márquez Según asesor Por favor Bueno pues Terminó La lectura El boletín Número 8 Muy buenos días Muy buen domingo Para todos Saludamos X2 Oscar Radio Rafa Madrugaste Gusto de saludarte Espero que todo bien Por casa Fernando González También viene Escuchado Por HF X2 X2 Alfa Radio Foxtrot Miguel Sepúlveda X1 Tango Sierra Jesús Román Palacios X2 Mike Papa Radio Alberto Herrera Moreno X1 Alfa Hotel Mike Eduardo Eduardo Zapate X1 Eco Zulu Está estrenando Indicativo Felicitaciones X1 Romeo Delta Bravo Un abrazo Buen domingo Y Cipriano Luna Contreras Esperando que todo Bien Cipriano Me gusto De saludarte Este domingo Nos vemos Ahí por las bandas Les agradecemos A todos Su presencia Ya sea Por Facebook Por HF Por los El IRLP Y los otros Modos digitales Por los que Se retransmite El boletín Y esperamos Contar con su Presencia El próximo domingo Boletín número 9 De la Federación Mexicana De Radio Experimentadores Un abrazo Para todos Buen domingo Cuídense Y estamos en contacto X1 Alfa Quebec Yankee Irán Desde Colima Capital Delta Kilo 8 9 Delta Golf 73 para todos El próximo domingo El próximo domingo El próximo domingo El próximo domingo El próximo domingo